Con su permiso, diputado presidente, honorable Congreso del Estado, señoras y señores legisladores, en este periodo legislativo que concluyó como fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, hemos tenido la satisfacción, junto con todos ustedes, de haber realizado el análisis, la discusión y la aprobación de importantes y trascendentes reformas, en beneficio de la democracia y los chiapanecos, entre ellas algunas de trascendencia nacional como la reforma educativa, la reforma política electoral y la energética, entre otras. Lo que da fe del intenso trabajo legislativo desarrollado en este Congreso del Estado. Hoy, seguimos comprometidos, asumiendo nuevos retos que estarán en las prioridades de las diferentes expresiones políticas. Para Acción Nacional, es de gran importancia la consulta ciudadana a la Ley de Salarios Mínimos. En esta iniciativa, enfocaremos gran parte de nuestros esfuerzos en las prioridades de nuestra agenda legislativa, pues sin duda, de llevarse a cabo la discusión y la aprobación de esta iniciativa, será de gran beneficio para la clase trabajadora del pueblo de México y, por supuesto, del pueblo de Chiapas, sumando esfuerzos con el Poder Judicial y, por supuesto, con el Ejecutivo del Estado, el ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello. Cerramos, pues, este periodo legislativo marcado por grandes reformas que se han echado a andar y damos la bienvenida a este tercer año de trabajo legislativo, esperando que sigamos todos en una actitud propositiva de cordialidad, entendimiento y consenso del trabajo que está por venir. Felicito de manera individual a todas y cada uno de los diputados por su gran esfuerzo, por su dedicación y empeño para la buena causa del pueblo de Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada.